Me encuentro muy preocupado, se me perdió la bolsita Le metí mano a mi clavo, para hacerle una caricia Pero esa gente mañosa, ya hasta le perdí la pista Los patos que me acompañan, son de la raza mañosa Que no se espantan de nada, le ponen duro a la coca Y así le salen los ojos, si les enseño la bolsa Parecen muercos con hambre, cuando le suena el maíz No más me voy para el baño, ya viene la línea atrás Se escuchan los narizazos, a la hora de respirar Cuando quiero darme un pase, pregunto por la bolsita Dicen la tiene fulano, DJ se echan la bolita Del seguro se mocharon, o bien la hacen perdediza No se me agüite pariente, hay que seguir en el cirote Pero hay que tener cuidado, cuando andes en el borlote O te quedas como gato, lañándote los bigotes Pa' un bollote, otro bollote No me preocupo por nada Y se perdió la bolsita, ya traigo la mi apartada Para darme narizazos, cuando me venga la gana No me preocupo por nada No me preocupo por nada